Continúa por Arcosur durante un kilómetro Están en el kilómetro En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. A continuación, continúa recto. Continúa recto. A continuación, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. A continuación, gira a la izquierda con dirección a Arco Sur. Gira a la izquierda con dirección a Arco Sur. Arco Sur. Arco Sur. En 300 metros, gira a la derecha con dirección a Calzada del Tecnológico. Leyes de Reforma. La izquierda con dirección a Arco Sur. La izquierda con dirección a Calzada del Tecnológico. En 600 metros, gira a la izquierda con dirección a Arco Sur. 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 Gira a la izquierda con dirección a Calle Laurel, a continuación llegarás a tu lugar de destino. En 300 metros, gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. Gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. En 600 metros, gira a la izquierda. Gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. Gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. Gira a la derecha con dirección a Luis Donaldo Colosio. ¿Qué pasa? No, no, no. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha hacia Fuente de los Leones. En 200 metros, gira a la derecha hacia Fuente de los Leones. En 200 metros, gira a la derecha hacia Fuente de los Leones. En 100 metros en la rotonda, gira a la derecha hacia Fuente de los Leones. En 200 metros, gira a esta derecha hacia Fuente de los Leones. En 200 metros, gira a la derecha hacia Fuente de los Leones. En 400 metros, gira a la derecha hacia Fuente de los Leones. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Fuente de Neptuno. En 200 metros, gira a la izquierda en Fuente de Santa Cecilia. Gira a la izquierda en Fuente de Santa Cecilia. En 100 metros, gira a la derecha con dirección a Fuente de Verona. Gira a la derecha con dirección a Fuente de Verona. A continuación, gira a la derecha con dirección a Fuentes de Adán. Gira a la derecha con dirección a Fuente de Quijote. A continuación, gira a la derecha con dirección a Fuentes de Adán. A continuación, gira a la derecha con dirección a Fuente de Quijote. ¡Gira a la derecha!